Somos de las doce, yo estoy muy derrote. Hoy voy a los locos, te ven y conocen. Me conocen. Tengo un retrego pa' que se lo gocen. ¿Saben quién es Barbie? Lo presenta Jose y yo no me complico. ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? No me complico. A mí me gusta pasarla rico. Después de las doce salimos a buscar el party. Ando por los tigres, estamos en modo safari. Uno fue violento que parece musical. Y yo tomando vino y alguno fumando maíz. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? No me complico. A mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? Ya, c mi falla. Bastille. Bastille. ¿Qué, chas, tu como物? F massa. Bastille. Y vamos a seguir, la batalla llega y no la pedí Sola en la casa y están todas solitas Si saben cómo se para que me invitan pa' que me invitan Vamos a seguir, la batalla llega y no la pedí Sola en la casa y están todas solitas Si saben cómo se para que me invitan pa' que me invitan No me complico, cómo te explico Que a mí me gusta pasarla rico Cómo te explico, no me complico A mí me gusta pasarla rico No me complico, cómo te explico No me complico, cómo te explico No me complico, cómo te explico Que a mí me gusta pasarla rico No me complico, cómo te explico No me complico, cómo te explico No me complico, cómo te explico No me complico, cómo te explico, cómo te explico No me complico, 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 cómo te explico Gracias.